Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila ya no vuelvo a molestarte Tú sé feliz con quien tú quieras Mientras tanto yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando yo vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando yo vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y que te quiera Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no te haré llorar, ya no vuelvo a molestarte Y qué feliz me sentiré cuando yo vea Ya no te haré llorar, ya no te haré llorar, ya no te haré llorar No te haré llorar, ya no te haré llorar, ya no te haré llorar